y qué pasa chavales soy solo tuning bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y muchas muchas gracias por este apoyo porque ya hemos llegado a 300 300 subs 300 colegas 300 coleccionistas 300 amigos que nos divertimos juntos muchas muchas gracias esto va muy bien estamos contentos yo estoy contento supongo que estáis contentos y más contentos que vais a estar cuando os toque el sorteo a quien le toque el sorteo más contento va a estar pero bueno iremos haciendo muchas cosillas ya lo veréis de momento hemos llegado a esta primera meta de ser 300 lo que digo muchas gracias por el apoyo muchas 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 gracias y nada he subido un vídeo vale para que os apuntéis para participar está en la descripción vale os lo explico un poquito por encima sólo como aquí dice hay tres pequeños mini requisitos que uno es estar suscrito cosa que ya de por hecho muchas veces cuando veo que me comentáis y que veis mis vídeos es que os enteráis rápido que subo a acordaros de activar la campanilla que nunca lo digo nunca lo digo campanilla activada para que os avise de cada vídeo pero bueno es estar suscrito al canal le dais a like al vídeo que su que es el que os tenéis que apuntar y ponéis en los comentarios participó vale ponéis participó y es de momento sólo para españa o sea este sorteo sólo para españa o sea que si soy de otro sitio os iré preguntando por si acaso vale o lo suyo también sería ponerlo en la descripción pero bueno poner participó y lo que hicimos y ya más o menos alguno que conozco y que sé que es de méxico otros de pues ya os iré recordando a enviar un mensaje que de momento no se puede participar por el envío porque somos un canal pequeño y es muy complicado hacer un envío internacional pero lo estoy trabajando para poder solucionar ese problema y ya tengo y poco a poco haremos una huchilla o algo para hacer un envío pero una vida de cosas ya que el gasto es grande que sean cosas ya grandes entonces hay que hacer una buena inversión en el canal pero eso irá solo eso es solito ir a ir haciéndose iremos subiendo y ya te digo que lo siento de verdad porque sé que hay muchos muchos que me venden de méxico muchos de costa rica de brasil de muchos países que se me olvidarían vale de tantos países que no vais a poder participar en este sorteo vale pero os garantizo que esto va a cambiar o sea que tengo que arreglar este problemilla pequeño y supongo que me entenderéis que somos pequeñitos 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 y poco a poco podremos hacerlo todo más a lo grande vale chavales y bueno eso es por el participo le dais a like suscribiros y ya está en lo que digo en la descripción os dejaré el enlace para ir al vídeo donde os podréis apuntar que más que más cositas sobre todo daros las gracias vale que lo estamos pasando muy bien que llevamos un par de mesecillos una cosa sin subiendo contenido de hot wheels de coleccionismo de coches pequeños mirando otras marcas probándolo todo un poco y ya tengo estos dos mesecillos pues nos hemos hecho para mí nos hemos hecho grandes nos hemos hecho fuertes y estamos ahí todos apoyándonos unos a otros también recordaros que muchos de los comentarios que tengo en los vídeos son también de otros youtubers de otros compañeros que también suben sus vídeos que también les gusta enseñar sus piezas y compartir este hobby con todos o sea que muchos de los comentarios mirarlos darle dónde está su nombre ellos llevan a su canal porque nos estamos juntando a una buena una buena tribu vale y nada eso que muchas gracias a ver piecita mira tengo por aquí os quiero enseñar más o menos algunas de las cositas que se va a llevar el ganador vale la tengo que ir mirando a ver todo lo que tengo por aquí pero por ejemplo este se lo va a llevar el de los beatles vale el tres ojo de los beatles por aquí está la flamita vale y por aquí también está la flamita entonces seguro que muchos no lo tenéis y es es una pieza chula esta de colección está claro para guardarla y seguro que muchos tampoco tendréis tres os vale pues una manera de tener el primer tesoro y también vale esta pieza que hace poco que la ha conseguido estos días hay también un vídeo subí dos vídeos atrás creo que era en la cacería donde encontré estos gustan y cogí para mí otro para abrirlo vale y uno para para vosotros entonces una pieza está también se la va a llevar el que gane que está chula y ya tiene hay muchas veces citas o crear un pequeño adelanto de lo que de lo que va a caer vale y ya tengo más piecitas que ya os iré enseñando que nos enseñaré el día del vídeo a lo mejor hago algún que otro pequeño spoiler como ahora de enseñaros alguna pero lo que digo iré poco a poco guardando todo en la cajita y el día 8 de diciembre que será cuando le sorteo ya que ese día tengo fiesta entonces puedo aprovechar para hacerlo bien con tiempo el 8 de diciembre en el sorteo lo haré como sólo grabar mis vídeos tipo en directo vale sin cortes ni nada ya veréis muy sencillito sin trampa ni cartón o sea ya vais a reír un montón como como he pensado en hacerlo para que sea lo más normal del mundo sin que pueda haber ningún tipo de truco ni nada porque a mí la verdad que yo os daría el premio a todos a todos los que estáis siempre comentando porque es que estáis ahí siempre vídeo tras vídeo veo vuestros nombres y me estáis comentando siempre ahí ya es como mis amigos vale es aquello de a ver qué piensan mis amigos de esta pieza o de esto que he hecho de esto que he conseguido y entonces siempre os tengo ahí a veces no me acuerdo todos los nombres como pasa en la vida de verdad cuando conoces tanta gente se olvidaron los nombres de todos pero en cuanto ves una letrita y decir mira este saber y es lo que hicimos y bueno mucha suerte a todos muchas gracias por todo vale y nada mira me han llegado un par de piscicillas que haré un algún vídeo algunas piscillas que pedí este por ejemplo este super fast que me mola me hizo gracia vale lo pedí por internet y me hace gracia el color y todos abren las puertecitas este tengo que hacer un vídeo para abrirlo y también me ha llegado otro muy chulo que pedí vale que este no creo que lo abra que es un green line también de rallies un dutch un 240 z de rally que me encantan los rallies vale y este me parece me ha parecido muy chulo me salió la oportunidad de comprarlo a un buen precio y nada lo cogí y este no creo que lo abra pero este supongo que haremos un vídeo porque ya que tiene su cajita y todo y tengo ganas de abrir las puertas me gusta abrir las puertas y nada esto me ha llegado estos días bueno estos días si estos días fue al final de la semana pasada así hace bueno pero bueno todos justo estamos el lunes a que sí se puede decir estos días porque ahora dos tres días que los tengo cuatro como mucho más menos y nada haré algún vídeo para enseñarlo porque vamos un poquito liados estos días pero nada pues no me voy a enrollar más esto es lo que tenemos por aquí de momento lo del sorteito si tenéis alguna duda pregúntela ponedlo en los comentarios porque algo se me debe de haber olvidado pero bueno es lo que tiene grabar en directo que no te acuerdas de todo pero para eso estamos si hace falta mañana subimos otro y seguimos hablando abrimos algún cochecillo alguna pieza de las que tenga por aquí o os enseño algo que no se haya enseñado que tuviera por aquí de hace tiempo algo para divertirnos juntos y lo dicho muchas gracias por apoyar por apoyarme gracias por ser 300 soy los más mejores y a los que acabáis de llegar o habéis visto este vídeo por primera vez y os gusta este contenido estas cositas que giran por aquí por nada suscribiros al canal darle a like y no os perdáis ningún vídeo porque lo vamos a pasar muy muy bien venga chavales hasta el siguiente vídeo adiós